¿Por qué tiraste esto Ash? Bueno, chispitas y chispitas, ¿cómo están el video de hoy? Espero que se estén pasando super, 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 super. Pues hoy les quería preguntar. Pues miren, aquí tengo un amigo mío que se llama Mascotas, que se llama Maceos, están bien guapos, y pues los quería presentar para que lo vieran. Miren qué bonito, vean, está hermoso. Y pues quiero que lo vean abajo en el capítulo. Suscríbanse y éxito en Emilia.